¡Ya te digas! Yo te voy a amar, yo te voy a amar, yo te juro que te vas a enamorar Mi vida, ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 que te traigo al mundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 que te traigo al mundo Ven, 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 enamorarte Que lo que no necesita ya de convenio, en lo que tengo en su sentido Que con las estrellas te aseguran, de que me disfrutarás de tu casa Será la reina y dueña del castillo, que tu suena poner a porquillo Sablele de llaman y ilusiones, la vida por de los marcos Podrán empezar a querer amar, podrán vivir cosas voladas Podrás sentirme la vida, podrás revista que me traba Todos los meses yo quiero más de su gran amiguito Que tú voy a hablar porque tú eres amadito Padra siempre es amadito Y yo te voy a amar, amar, amar Yo te voy a amar, amar, amar Yo te juro que te vas a enamorar Y tírate, ve, ve, aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 yo te traigo el mundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 yo te traigo el mundo Ven, 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 enamorarte Y hay un amor, necesitamos a que te enamores con feo A que sea usted Venezuela, Latino del Mundo Con la mano arriba A mí me encantan tus ojos Y yo podría sonrisa A mí me encantan tus ojos Y yo puedo no seguir A mí me encantan tus pelos Por eso yo anhelo Que tú estés conmigo Y me digas que quiero Con la mano arriba Y yo podría sonrisa A mí me encantan tus ojos Y yo puedo no seguir A mí me encantan tus pelos Por eso yo anhelo Que tú estés conmigo Y me digas que quiero Que vivas Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 yo te traigo el mundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 yo te traigo el mundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven